Tengo nuevas cosas, 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 cosas para mostrarte Que te pueden llegar a Interesar Por ejemplo Palitos chinos Palitos chinos, chinos, chinos ¿Te gusta la lluvia? Afuera llueve Y te relaja Y te relaja, te relaja Te relaja Te relaja Papelitos Papelitos, papelitos 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 Esto ya lo sabías Cuando hicimos las preguntas A la bola 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 Mírame 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 A través de la flor A través de la flor Mírame 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 A través de la flor A través de la flor Ahora mira la flor No me mires Seguila Seguila con la mirada Seguila 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 Mírame a mí Mírame 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 otra vez Mírame otra vez Mírame 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 Pokémon Seguí mis manos Seguí la, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda izquierda a derecha mirame 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 concentrate que pensas que hay aca que preguntas que te gustaría preguntar que te gustaría preguntar preguntar a la bola 8 8 8 8 8 que te gustaría que te gustaría que te gustaría que te gustaría mis manos seguidas 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 Cámaras, cámaras, cámaras Cámaras, cámaras Cámaras, cámaras 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 Vamos a los ojos Chantos, 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 chantos Chantos, chantos Para dormir 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 lejos cerca 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 lejos 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 cerca tuyo, cerca, 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 muy cerca, muy cerca, muy cerca tuyo, ahora lejos, 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 cerca, 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 Mirame Mira mis manos Mirame a través de mis manos Mirame Mirame ¿Te gusta el color de mis uñas? ¿Te gusta? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Concéntrate ¿Qué color es? Es mágico, 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 mágico Mágico, 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 mágico Mágico, 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 mágico Mágico Mágico, 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 mágico Tenemos La flor La flor La flor La flor Te dan, te dan, te dan Te dan, te dan, te dan Te dan ganas de verla Ganas de mirar la flor Lo único que querés es mirar la flor Concentrarte en mirar la flor Nada más, nada más Nada más, nada más Nada más, nada más, nada más Es la flor La flor Lo que hace Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Mírala, girala Mírala, mírala, mírala Girar, girar, girar 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 de mí hacia vos de mí hacia Denver de mí hacia vos Vos, 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 vos De mí, hacia 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 vos De mí Hacia vos Te veo Te veo Te veo Así, otra vez Otra vez Tratelado Lejos Lejos Cerca 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 Lejos Cerca Cerca Concentrate En el color 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 Para arriba Para abajo Cerca 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 en mi cuaderno 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 en mi cuaderno